Y patrón, ¿al fin cuántos empleados se quebraron? Más de una docena y los mataron a todos al tiempo. Ahí le avisamos a una gente y se pudieron volar, pero nos bajaron gente muy buena, muy buena. Es que se caga en una limaña, pero no se preocupe patrón que vamos a darle piso a toda esa gente, es de una. Todo bien. Y para eso yo le conseguí unos jugueticos, don Mario. Venga, le muestro. Bájame esas cajitas, se las ponen acá de una vez, pero en bombas. Y solo trago eso. Rápido, rájame un momentico, déjese consentir, mire esto. Esta maravilla. Mire esto, pues. Mire esto. M16. De lo mejor que ha fabricado el ser humano. ¿Cómo la veo, Mario? Pues muy bonito, pero para la guerra contra el cabo necesitamos no solo calidad, sino cantidad. ¿Cuántos consiguió? ¿Cantidad? Cantidad es lo que le tengo. Venga, a ver, muéseme esa. Mira esta maravilla. Todo esto está lleno. Y si usted quiere más, le consigo. Claro, consiga más. ¿Más que lo diga? Ay, ahora. ¿Qué, patrón? ¿Qué fue? Mire todo lo que nos encontramos, patrón. Es que no lo están botando en avionetas por todo lado, patrón. Esto no es por la que está dando el gobierno. No, patrón. Esto es otra cosa. Esto es picantoso. Está vengando por los coros del viento.